Música Puti Empezana empezó ya más o menos hace 17 años Empezamos en Bogotá con mi hermano, sin embargo nosotros somos quindianos sino que por cosas de la vida resultamos trabajando en Bogotá Aquí al Quindío llegamos hace 12 años En estampación, yo empecé a trabajar en estampación en el año de 30 En la escutiembre estoy nuevo, en la escutiembre llevo por ahí que 6 años Yo comencé, a mí me ponían a hacer muchos trabajos varios, a escoger cuadros, a escoger cositas así Cuando la piel llega fresca aquí, nosotros lo que hacemos es agregarle sal para que la piel no se descomponga En el momento que la piel es desprendida de la res, ella entra en un proceso de descomposición Entonces la sal lo que hace es evitar un poco eso Después de eso, la piel dura aproximadamente un mes en ese proceso ahí Hasta que cumpla bien su, valga la redundancia, su proceso de deshidratación Y de ahí le hacemos un barrido de nuevo de la sal y pasa a una máquina que se llama rebajadora Ahí le hacemos una especie de tres carne, que es quitarle como es esa carne que queda, la res en ella Entonces le damos también de paso un calibre a la piel Y de ahí pasa ya unos procesos de curtición Son procesos químicos donde van con una cantidad de productos, aproximadamente 6, 8 productos químicos Alrededor de 36 horas dura el proceso en esos bombos que le decimos nosotros, o culones, más técnicamente Que de ahí sale ya la piel, ya en un proceso de curtido Se manda a hacer el marco, el marco dependiendo de la medida Por ejemplo, ahí hay marco de 2, 3 metros, 4 metros, es un marco grande, para piel es completa Entonces, inicialmente se manda a hacer el marco, luego se forra Ya uno lo monta en la cámara, es una cámara para esos marcos Es una cámara de casi 3 metros de largo, por 2 de ancho Entonces uno monta el acetato encima, monta el marco encima Le pone algo oscuro, que no traspase la luz Y le monta, pesa hasta 100 o 150 kilos Encima, para que haya contacto con el dibujo Se le dan, por decir algo, 2, 3 minutos Si es con emoción japonesa, en 2 minutos sale Dependiendo del ancho del dibujo, o del largo que sea Entonces, por lo regular, con 2 minutos graba Ya se saca, se lava Y ya luego uno le hace el acabado, que es por los lados, que queda destapado Entonces uno lo tapa, lo retoca Y ya, por ahí a la hora y media, dos horas, ya lo puede usar Ya lo puede trabajar, tranquilamente Para adquirir ya lo que deseamos aquí Que es el calibre perfecto para que la alfombra o la piel Queden en un peso, queden en un espesor ideal para el uso de las casas La mayoría de nuestros productos son decorativos Así que van para los hogares, van para oficinas Me gusta mucho cortar y coser Y diseñar Me gusta demasiado diseñar tapetes Me gustaría quedar con esta parte de la empresa Me gustaría quedar a mí Tener mi propia empresa pues de tapetes Me gustaría estudiar diseño gráfico Y ejercerlo pues con los tapetes En esto todo Pues yo no tengo labor flaco para trabajar A mí lo que me pongan a hacer Yo trabajo de estampación, soy albañil Soy plomero Ahora ya me metí con la vaina de los tapetes Cosas más que he aprendido Entonces a mí todo me gusta Yo creo que me siento orgulloso aquí en esta parte del Quindío Porque somos muy organizados en el proceso ambiental Aquí se creó una petar ya alrededor de 20 años La cual se encarga de tratar todas las aguas de las curtiembres Los quindianos pueden estar tranquilos porque nosotros reducimos nuestra carga contaminante No es el mismo vertimiento de hace 20 años Tenemos controles continuos por la autoridad ambiental, la CRQ Y por las secretarías de salud y medio ambiente Tanto departamental como municipal Nosotros tenemos una remoción de carga que oscila entre 90 y 95% en cada parámetro Actualmente cumplimos con el decreto 0631 en todos sus parámetros ¡Suscríbete al canal!